Y sos tan física, no intentes disimular No tiene química tu cuerpo con tu forma de hablar Si sos tan dulce no tendrías vanidad No miro más de una vez, sino tu encanto amargar Y yo tan cínico soy dueño De toda verdad, la inteligencia la uso para manipular De los estúpidos que juzgan a los demás Juego al escéptico solo para levantar ¿Qué importa? No importa nada No importa nada No importa nada No importa nada Hoy la belleza va a criterio de tu ajuar Podrás colmar tus caprichos con meta banal Haces alarde de tu tonta forma de pensar Parcial pulgar no trasciende a tu realidad No importa nada ¿Qué importa? No importa nada No importa nada No importa nada Y sos tan física, no intentes disimular No tiene química tu cuerpo con tu forma de hablar Si sos tan dulce, no tendrías vanidad Si sos tan dulce no tendrías vanidad No miro más de una vez, sino tu encanto amargar ¡Qué importa! ¡Qué importa! Que importa No importa nada No importa nada Gracias.